Vení a buscarte mi vida, a cumplir con lo que hablamos Si te vas a ir conmigo, me tare los pies al barro Tengo el caballo en sillago, vámonos que se hace tarde, mira que el camino es largo Solo quedará la huella, que el gavilán se llevó la polla del vecindario Y que digan lo que quieran, que palabras no hacen daño Ninguno nos detendrá, ni siquiera los petardos Ni trueno en el espacio, ni candelazos de rayos, gracias por iluminarnos Ay que noche tan callada, que más que la soledad, para dos enamorados Y aquí vamos, pelo a pelo por la orilla copita En el sendero dormido, te demuestro que te amo Las cortinas del silencio, nos protegen de lo malo Solo la brisa te explico de nuestro amor tan bonito, y se retira silbando No te canses caballito, que te daré puerta libre, mira que vamos llegando Cuando lleguemos al fundo, yo sabré recompensarlo Te apartaré con las yeguas, más hermosas del atajo Te sentirás el mejor, mientras que yo con mi novia estaremos disfrutando Y así es el amor llanero, como la espuma del río, libre como el mismo llano Yo que he sido un tucucito Que la he vivido picando, volando de flor en flor Y no lo sabía hasta cuando La página del destino, nos tenían todo marcado para irnos enamorando No pensé que llegaría la dueña de mi alegría, que siempre estuve esperando La mujer es lo más lindo, que Dios nos ha regalado Se merecen el respeto, tal como seres humanos Hay unas que son celosas, hay otras que son ingratas, pero para antes que vamos Recojo mis inquietudes, que yo me quedo tranquilo con las flores del vecindario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!